Música El Instituto Nacional de Aprendizaje, INAH Presenta El curso de manipulación de alimentos Un curso de capacitación dirigido a la persona que manipula los alimentos Un servicio del INAH para que usted pueda certificarse y obtener su carné que le abre las puertas a oportunidades laborales Música Bienvenidas y bienvenidos al séptimo y un curso de capacitación dirigido a la persona que manipula los alimentos Y último capítulo del curso de manipulación de alimentos Gracias por acompañarnos El objetivo del capítulo de hoy consiste en describir los procedimientos de limpieza y desinfección necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos Música Y establecimientos de alimentos Pues al final de un día de trabajo y de una jornada muy fuerte las personas están cansadas y quieren irse pronto Por otra parte las personas creen que con solo recoger la basura y echar agua es suficiente Pero para eso estamos aquí hoy Para aprender la importancia y los pasos correctos para una adecuada limpieza y desinfección En efecto Laura, primero que todo hay que saber que para el procesamiento de alimentos No solamente las superficies y áreas de trabajo se tienen que ver limpias Realmente deben estar libres de peligros Por ejemplo los microorganismos que podrían dañar los alimentos o la salud de las personas consumidoras Gerardo, ¿podría entonces explicarnos cuáles son los pasos correctos para una adecuada limpieza? Primero vamos a definir qué es limpiar Limpiar es remover la suciedad visible Para ello utilizamos escobas, cepillos, espátulas, esponjas También para remover la suciedad más difícil se utilizan sustancias químicas que las disuelven Por ejemplo desengrasantes o detergentes Si tenemos la posibilidad es recomendable el uso de agua caliente Para lavar los equipos tenemos sistemas manuales y automáticos En el caso de los sistemas automáticos pueden ser ejemplos las máquinas lavadoras de vajillas O los equipos que tienen su propio sistema de lavado Los métodos manuales son en los que utilizamos nuestras manos como principal herramienta Según sea la fuerza que apliquemos así como la calidad de los utensilios como esponjas y cepillos Será la remoción de la suciedad Todos los métodos de lavado siguen los mismos pasos Raspar, restregar y enjuagar El lavado mecánico se realiza en máquinas lavadoras de utensilios Sin embargo estas máquinas siguen los mismos pasos recomendados para el lavado manual Raspar, restregar y enjuagar Un aspecto muy importante de destacar es que la persona encargada de operar la máquina Debe estar bien capacitada y conocer todas las funciones del equipo Esta persona debe verificar que las condiciones del equipo son adecuadas Por ejemplo una correcta instalación Que cuente con suficiente agua para el enjuague Que tenga la cantidad de detergente y la temperatura recomendada También encontramos equipos que por su diseño cuentan con un sistema interno automático para el lavado Por ejemplo equipos de ordeño o tuberías para el trasiego de alimentos Bueno y en este capítulo de limpieza y desinfección hemos visto todo lo referente a la limpieza Y nos queda bien claro que limpiar es remover la suciedad Eliminar los restos de alimentos Y para que la limpieza sea efectiva debemos seguir tres pasos Raspar, restregar y enjuagar Raspar bien los utensilios y las superficies para eliminar los restos de alimentos Restregar utilizando agua y detergente Y enjuagar con suficiente agua hasta eliminar todos los restos de detergente Después de la limpieza y de que los utensilios y equipos Y en general todas las superficies han quedado muy limpias Entonces podemos empezar lo que llamamos desinfección Desinfectar es destruir o matar los microorganismos Después de que hemos eliminado toda la suciedad La desinfección es muy importante porque evita que los alimentos se contaminen Cuando se ponen en contacto con las superficies de equipos y utensilios Antes de explicarles cómo eliminar los microorganismos Es importante saber que con la desinfección no se eliminan todos Lo que hacemos es reducir las cargas de microorganismos que existen sobre las superficies Con el objetivo de que los alimentos no se vayan a contaminar Y evitar así una enfermedad transmitida por ellos Existen dos grandes métodos para desinfectar superficies, equipos, utensilios y áreas de trabajo El método con agua caliente y el método con soluciones desinfectantes El calor destruye microorganismos Por lo tanto, el método con agua caliente consiste en sumergir los equipos y utensilios A 77 grados centígrados por 30 segundos Si se cuenta con máquinas, la temperatura recomendada debe estar entre los 82 grados y 90 grados centígrados Vamos a dar un espacio para responder la pregunta que nos hace nuestra amiga Carmen González desde Heredia Ella está siguiendo el curso de manipulación de alimentos Y quisiera saber cuáles son los riesgos que existen al trabajar con agua tan caliente Estimada Carmen, gracias por su pregunta Efectivamente, trabajar con agua caliente es de cuidado Porque la persona puede sufrir una quemadura Sin embargo, nosotros recomendamos por eso que las personas estén bien capacitadas Carmen, quisiera ampliar la respuesta No solo hay que tener cuidado cuando trabajamos con agua caliente Sino también cuando trabajamos con químicos desinfectantes Ya que muchos químicos concentrados Al entrar en contacto con la piel, nariz, boca u ojos Puede causar daño Por eso, también cuando usamos soluciones desinfectantes Debemos estar bien capacitados Gerardo, ya que estamos hablando de sustancias químicas Entramos con el tema de desinfección con soluciones químicas Este método puede aplicarse a las superficies Ya sea rociándolas o sumergiéndolas Según sea su tamaño El método de desinfección con soluciones desinfectantes Es muy utilizado Y además muy efectivo Para reducir la carga de los microorganismos Presentes en las superficies Existe gran variedad de soluciones desinfectantes En la industria de alimentos se utilizan muchas Incluso hoy en día Se utilizan equipos que preparan las disoluciones Para que prácticamente el personal Solo las aplique sobre las superficies Entre los desinfectantes más utilizados Tenemos el cloro y los compuestos de amonio cuaternario Para ampliar este tema Vamos a contestar otra pregunta No la hace Marieta Jiménez desde los chiles Ella nos indica que en el mercado Hay gran variedad de productos desinfectantes Que tienen aromas muy agradables Pero quiere saber ¿Qué tanto desinfectan estas sustancias? Gracias Marieta por su pregunta Le indico que no es que no sirvan O no desinfecten estas sustancias Pero no se recomiendan para ser utilizadas En superficies que están en contacto con alimentos Porque pueden transferirles olores diferentes al producto Y también no sabemos la concentración Que traen estos productos químicos Gerardo, para una adecuada desinfección Debemos tomar en cuenta tres condiciones El tiempo de contacto que permanece La solución desinfectante con la superficie La temperatura del medio de solución Pues es más efectivo si trabajamos En temperaturas entre los 24 y 49 grados centígrados Además, debemos controlar la concentración De las soluciones desinfectantes Lo que va a depender del tipo de desinfectante Y de la concentración original Recuerde que se debe limpiar y lavar Todas las superficies cuando se ensucian Y antes de utilizarlas Generalmente, en la industria de alimentos Se cuenta con un programa de limpieza y desinfección Que ayuda en estas tareas Sin embargo, esta es una herramienta tan importante Que deberíamos contar con ella En todos los establecimientos Un programa de limpieza y desinfección Debe ser planeado con tiempo Y además, debe incluir varios puntos Un equipo de trabajo Debe establecer las necesidades de limpieza Diarias, semanales, mensuales y hasta anuales Es importante considerar Todas las superficies y equipos Que se van a incluir dentro del programa Escriba los procedimientos Y entregueselos al personal Esto es una forma de validarlos Recuerde que los procedimientos De limpieza y desinfección Serán una guía para ellos Para indicarle los pasos a seguir correctamente Incluya además Las herramientas que van a ser necesarias Así como las soluciones desinfectantes Se hace un horario de limpieza y desinfección Este horario debe planearse Junto al departamento de producción Para evitar que las actividades De limpieza y desinfección Se realicen durante la preparación De los alimentos Recuerde que la limpieza y desinfección Debe hacerse al iniciar Y al finalizar el turno O cuando cambiamos de productos Durante la preparación Es muy importante Que se dé el tiempo suficiente Para estas actividades Todas las personas Son responsables De hacer las actividades De limpieza y desinfección Según fueron programadas Es muy importante Concientizar al personal De la importancia que tienen Las actividades de limpieza y desinfección Ya que estas Influyen directamente En la inocuidad de los alimentos Debe haber una persona Encargada de verificar Que la limpieza y desinfección Se hayan hecho adecuadamente Por supuesto Debe haber un compromiso De parte de la administración Para que el programa Sea efectivo Hemos llegado al final De este séptimo capítulo Donde conversamos De los temas de limpieza y desinfección Así como de la importancia Que tienen Para eliminar los microorganismos De las superficies de trabajo Además de los métodos De limpieza y desinfección Destacamos la importancia De tener un programa Para realizar estas actividades De manera Que se realicen De forma efectiva Y exitosa Los utensilios Equipos Superficies Y áreas de trabajo Limpias y desinfectadas Contribuyen a garantizar Alimentos inocuos Gerardo A través de estos siete capítulos Hemos compartido conocimientos Y experiencias Acerca del manejo Higiénico de los alimentos Sí Laura Y esperamos Que las personas participantes Cuenten con las competencias Para la adecuada Manipulación de alimentos Este curso Es un aporte Del Instituto Nacional De Aprendizaje INAH Porque somos La llave del progreso El Instituto Nacional De Aprendizaje INAH Presentó El curso de manipulación De alimentos Un curso de capacitación Dirigido a la persona Que manipula los alimentos Un servicio del INAH Para que usted pueda Certificarse Y obtener su carné Que le abre las puertas A oportunidades laborales De Aprendizaje CC por Antarctica Films Argentina